Bueno, Mari, ¿estás por ahí? Aló, aló. Hola, Marisol, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted cómo anda? Claro que estoy, con unas ganas de que el sonidista ponga la cobra y Suárez baile ahora. No, no, ahora no, 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 no. Papelones ahí, hoy viernes, papelones no. No, por favor. Hoy es viernes, el lunes no lo puedes hacer. Es pedida. No, por favor, no. No, 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 no. No, no, por favor, no, no. Fotos, cámara, no, 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 no. Por favor, Mari. Un pedo. No me animo, no me animo. Un cortito. Mire, se lo digo con la mano en el corazón, ahora no. No es mi momento. Bueno. Por favor, no me haga pasar un mal momento. Si me lo decís, sí. Pero insistimos una vez más. No tengo la ropa adecuada. No, pero... Yo creo que si ponen la música no se resiste. A ver, poneme la música. Sí. No, 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 pero yo lo bailo de otra manera. Empiezo a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. No, no, no. Me da vergüenza. Soy vergüenza. No tengo vergüenza. Y más cuando me dice el bebé, le dan más vergüenza. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo está usted? Porque se me pone así de vergonzoso. Me pongo colorado. Chicos. Vamos, vamos. Hoy viajamos. ¿Está preparada para el lunes? Me encanta el lugar, me encanta el lugar. Nunca hemos ido a este. Nunca hemos ido a este lugar. Estoy preparada para el lunes, respondo todo rapidísimo. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Montreal, Canadá, con Ariel Sánchez Lizana. Les doy un dato. Ariel es hijo de Verónica Lizana, una reconocida escritora mendocina. Eso se hizo conocida a nivel internacional incluso por Isidris, ciudad dorada intra-terra. Bueno, justo pudimos tener contacto con Ariel Mauri. Mauri del equipo EIDEL 7 nos pasó el contacto. Ya lo tenemos, Mario. Y bueno, nos vamos a Canadá entonces. Ya está Ariel, ya está Ariel. Saludalo. Vamos. Qué edificio. Hola, Ariel. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, gracias por este contacto. Decía Marcela, qué edificios, por Dios. De todas maneras, los edificios no pueden sobrepasar cierta altura ahí, ¿no? Exactamente, teóricamente acá en Montreal tenemos en el medio de la ciudad una montaña que se llama el Mont Royal y históricamente se dice que, bueno, el Mont Royal arriba tiene una cruz y se dice que en ningún edificio puede pasar la cruz sobre el Mont Royal. ¿Y de cuántos metros sería? Buena idea, buena pregunta. No tengo ni idea, pero... ¿De ningún edificio? Es bastante alto. Pero puede pasar los 120 metros, según lo que yo he leído. Por eso no hay rascacielos ahí. Exactamente. Justamente porque no puede superar lo que mide el Mont Royal. Si das vuelta a la cámara, Ariel, empezamos a conocer Montreal con vos y nos empezás a contar ya mismo sobre esa ciudad impresionante que también, según he leído, es la segunda con aire más puro del mundo, ¿es verdad? Así se dice. Así se dice. Canadá mete mucha energía en todo lo que es aire limpio, todo lo que es ecológico y demás. Así que, así se dice. Hay pocas ciudades en el mundo con aire limpio, con aire realmente especial. Bueno, amigo, ponga primera y arranque. Perfecto. Bueno, acá estoy en la plaza central, la plaza de Mesoneb, una de las más viejas de la ciudad. Pensemos que la ciudad de Montreal se creó, Bafete fue descubierta a principios de los años 1500 y Montreal fue creada como tal a mediados de 1600. Lo que ven acá atrás es el primer banco de Canadá, que de hecho el primer nombre fue el banco de Montreal, por supuesto. Y, bueno, está la emblemática Iglesia de Notre Dame, que es una réplica de la, bueno, la que fue consumida por el fuego en Francia. Y, bueno, como verán, remodelación en construcción. Montreal es muy conocida por eso también. Siempre hay algo en construcción. Sí, bueno, tiene una arquitectura impresionante. Exactamente. Lo que se da en Montreal es, bueno, yo estoy en la parte que es el viejo puerto. Como verán, es muy parecido a lo que encontramos en las viejas calles de Europa. Pero si camino para el otro lado son edificios nuevos. Y se da, lo que se da muy bien en Montreal es esa mezcla cultural entre lo viejo y lo nuevo, donde tenés un edificio viejo y al lado uno recién construido. Y la gente... La gente... Ahí escuchamos que están construyendo, no paran de construir. Meta Martín, meta Martín. No paran. La gente de qué vive en el comercio, banco, no sé, de qué vive. Bueno, tengamos en cuenta que Montreal es una ciudad que tiene una población de un poco más de 4 millones de personas. Con todo lo que es el Gran Montreal, digamos, la isla de Montreal más los alrededores. Y, bueno, acá hay de todo. Negocio, banco, sedes centrales, dependiendo de la empresa. Lo que está bueno, voy a responder un poquito más específico a tu pregunta. Acá hay que pensar que en la provincia de Quebec, donde está localizado Montreal, se habla francés y la segunda lengua es el inglés. En el resto de Canadá es el revés. La primera lengua es el inglés y la segunda el francés. ¿Y la relación con Estados Unidos? No, la relación es buena. Es buena. Siempre está esa pica a nivel de la lengua, ¿viste? Entre lo que es francófono y anglófono, pero no, no. Es buena con Estados Unidos, por supuesto, ahora con todo esto del COVID y las medidas que toman acá bastante, digamos, se los mantiene bastante al margen. Sobre todo a nivel turismo y demás. Bueno, hoy en día lo único que puede entrar a Canadá es aquel que es ciudadano o que tiene una visa respectiva por el COVID. Las fronteras oficialmente están cerradas. Bien. No sé, Ariel, si estamos cerquita de algún lugar icónico, porque, a ver, muchas películas de Hollywood se han grabado ahí. Algo de lo que hoy podamos sorprendernos que estés cerquita y nos puedas mostrar. De hecho, también ahí nació el Cirque du Soleil. ¿Cómo? Exactamente, exactamente. Bueno, el Cirque du Soleil es de acá, originalmente. Lo que sí está bastante lejos de donde yo estoy, está a unos 40 kilómetros más o menos hacia el este. Lo que sí vamos a llegar a los muelles del viejo puerto, donde normalmente está la carpa principal del Cirque du Soleil, que, bueno, a causa del COVID este año no es el caso. Te pregunto por las temperaturas mínimas y máximas, me refiero ahora y también en otras épocas del año. Perfecto, esa es una muy buena pregunta. Bueno, hoy en día, hoy, como lo ven, hacen 32 grados y se siente de 34, 35. Y, bueno, en invierno, los días más fríos puede llegar a menos 40. A ver, una temperatura, en realidad, una temperatura de menos 25 con una térmica de menos 40. Si hay algún negocio por ahí, si hay algún negocito que te llame la atención y nos quieras mostrar algo típico, alguna comida, algún, algo. Bueno, mirá. Para ropa, algo que se use, nos mostrás. Bueno, sí, dale. La pasadita. Dale. El viejo puerto está caracterizado por, tiene, digamos, los mejores negocios, aquellos donde uno puede encontrar ropa bastante cara. No tenemos problema con eso, en pagar. El tema plata no es un problema para nosotros. No es problema, perfecto. No es problema. O no, Marisol. Como le decía. Para nada, por supuesto. Somos argentinos, chicos. Y, bueno, a ver, calles emblemáticas, como decían, acá hay muchas películas que se han firmado en estas calles. Hay muchas películas norteamericanas que a veces hacen como que las escenas en Francia o en alguna parte de Europa y vienen y las firman acá. Tanto acá como en la ciudad de Montreal. De hecho, el otro día estaba reviendo de nuevo la película, una de las películas de Batman, ¿de acuerdo? Que veía las escenas del centro y son calles de acá, realmente. A veces uno no se entera. A veces realmente uno se entera. Cuando ya pasó, lo hacen a propósito para que no esté todo el mundo ahí en la cuadra donde se está filmando, por supuesto. Chicos, y reiterar esto que ya decía Ariel, ahora estamos en la zona, por decirlo, antigua de la ciudad, pero a pocos metros te encontrás con la ciudad nueva que se compara en muchas ocasiones con Nueva York, nada más que Nueva York es mucho más chiquito. O sea, en Montreal es cinco veces más grande y Nueva York tiene rascacielos que en Montreal no los tiene, por esto que explicábamos recién, pero hay similitudes. Ariel, ¿en esa calle se grabó parte de Batman? No en esta, pero digamos, te digo unas diez calles más hacia el norte, a la que es la parte nueva. Pero hay varias, yo creo que hay una o dos películas de Al Pacino que fueron grabadas en esta calle. No me acuerdo los nombres, realmente. A ver ese negocio de qué es. Tacos. 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 ¿A cuánto el taco? A ver, algún precio, algo que lo puedas mostrar, algo. A ver, vamos a proceder a poner la máscara. A ver, creo que tengo menú acá. Tequila cazadores. A ver. Bueno, ceviche de coco, 14,95. Taco, 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 al pastor. Dos tacos, 9,95. 10 dólares. 10 dólares. Acá, bueno, dólar canadiense, por supuesto. Hay que ponerse a pensar que es más o menos a 75, 80 centavos del americano. Un sándwich de jamón y queso. Acá en el viejo puerto no va a encontrar. Ay, es otro nivel de comida. Sí, bueno, en las comidas de calle. Ahora vamos a llegar a esa parte, si nos da el tiempo. Ah, sí. Hay muchos negocios, nos decían. Y acá se dan muchos los carritos también. De la misma forma que se empezó a dar en Argentina. El food truck. El food truck. El food truck acá a casa también fue, es furor, de hecho. Y sobre todo ahora con el COVID. La gente está sin barbijo, por lo que veo, la persona que ha pasado. Exactamente. Acá el barbijo es obligatorio solamente cuando estás adentro o no se puede respetar la distancia social de dos metros. Es más, a veces si estás adentro y sos el único cliente, podés no usar barbijo. Bueno, ¿compró tacos, Marisol? No. No, no compré. Me quedé con las ganas de ver cómo son ahí en Canadá. Viste que en cada lado los arman de manera diferente. ¿A dónde estamos yendo, Ariel? Bueno, ahora estamos yendo a los muelles del viejo puerto. Les muestro por allá. Y bueno, esto, para que tengan una idea, bueno, estamos en agosto. Esto, poco importa el día de la semana, sin COVID, esto está lleno. Está lleno, lleno, lleno. El turismo es muy fuerte en el verano. Bueno, cosa que no es el caso en este momento. Se ve mucha tranquilidad. Claro, hay poca gente. Sí, sí, mucha, mucha tranquilidad. Y es viernes a la tarde. Generalmente acá... Decime. Sí, te escucho. Sí, generalmente. No, generalmente acá la gran mayoría de las personas arreglan para trabajar hasta el viernes al mediodía y después es libre. Por eso te digo, a esta hora, un viernes, normalmente, en verano, esto está lleno. Bueno, ¿y trabajan seis horas por día la gente u ocho? Mira, el horario tiempo pleno está considerado entre 35 y 40 horas, dependiendo de la empresa. Semanales, bien. Ay, ahí vemos la rueda. Bueno, esa rueda es nueva, tiene exactamente dos años y medio. Si quiso hacer el mismo principio que en Londres, terminó siendo bastante famosa. Y allá enfrente, lo que ven es la isla Notre Dame y la isla Santa Helena, con la esfera, no sé si le alcanzan a ver la esfera al fondo, la esfera de metal. Ay, no la vería. Sinceramente. No, no, no. Ah, lo que sí te... No, yo no la veo. Pero lo que sí te pregunto es si en alguna de esas islas o alguna otra que se vea por allí es donde se corre la Fórmula 1 en Montreal. Exactamente, ahí se hizo, bueno, en el 67 la exposición universal, donde se hicieron diferentes pabellones, entre ellos la esfera gigante esa era el pabellón de Estados Unidos. Fue muy conocido en los 90 porque se prendió fuego, bueno, y fue toda una novedad mundial. Y ahí, en esa misma isla, en la isla de al lado, de hecho, se corre, es donde está la base olímpica de Remo y la pista de Fórmula 1. Que si hoy vamos no se ve mucho porque se desarma y se arma casi por completo, excepto la ruta, excepto la calle, digamos, que queda, pero si no, el resto se desarma y se arma por completo. Te pregunto... Si les interesa, en octubre podemos hacer otro y les muestro cuando la armen de nuevo. Te pregunto, Ariel, la paga, ¿qué tal el sueldo promedio? Sueldo promedio, más o menos, debe estar en 18 dólares, más o menos. El sueldo mínimo es 12... 18 dólares, la hora, se paga. La hora. Acá se piensa en la hora o al mes, o al año, disculpe. O sea, 18 lo multiplicamos por 40. Por 40. Son 40, ahí estamos sacando cuentas. ¿Y vos qué haces allá? Yo trabajo como técnico administrativo para una compañía, bueno, para Air France. Ah, mira, qué bien. Guau. De hecho, un cuento nuevo. Guau. ¿Cómo se manejan hoy? ¿Con teletrabajo? ¿O está todo normal en ese sentido? Mira, ya el Montreal tiene un problema de acceso muy grande, lo que causa mucho tráfico y esto del teletrabajo hace rato que se viene implementando, se viene incentivando. Así que, sí, hoy en día la gran mayoría de la gente que puede trabajar en teletrabajo trabaja la gran mayoría de la semana desde la casa y aquellos que no y sea requerido, bueno, se tienen que desplazar. Pero siempre cumpliendo la, digamos, la distancia social, las máscaras y todo eso. Hay una comunidad muy grande de mendocinos, ¿cierto? Me refiero, en gran parte de Canadá es uno de los países muy elegidos por varios para ir a trabajar, ¿o no? Sí, 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 hay una linda comunidad, de argentinos de hecho, de mendocinos no conozco a muchos, pero hay, pero sí, sí, de argentinos. Lo que es cómico de los argentinos es de que no necesariamente todos se conocen entre ellos porque hay muchos argentinos que pasó por Estados Unidos, trató de hacerla allá, no resultó y terminó en Canadá. Así que, a veces, a mí me ha pasado de hablando en francés o en inglés con alguien y de repente decir, ah, pero sos mendocino o sos argentino y cambiar al español. Mari, tenemos que cerrar. Sí, nada, le agradecemos a Ariel, le pedimos que nos muestre la rueda por última vez y saben por qué insisto con la rueda, porque es como dice él, se hizo famosa y si ustedes buscan fotos de Canadá, van a encontrar esta imagen que hoy estamos viendo en vivo desde la redacción, así que cuando Ariel llegue, que nos regale esa última imagen de la rueda, porque en cuanto googleas, Montreal, Canadá, vas a ver esa imagen. ¿Eso es un paseo que se hace, Ariel, en la rueda? Exactamente, sí. Uno compra el ticket como si fuera, o sea, uno se puede subir en cualquier momento, digamos. ¿Recordás el costo más o menos? Creo que hasta las 12 de la noche. ¿Cuánto vale la entrada? Creo, creo que 5 dólares, 3 para los estudiantes, una cosa así era. Bueno, cómprate 4 ahora. Pero soy una vez más. Somos 4. Somos 4. Ariel, como escuchabas, se nos acaba el tiempo, si querés dar vuelta a la cámara, saludar a los tuyos, por lo menos saludar a Mauri, que desde acá en Mendoza nos hizo el contacto con vos. Sí, sí, un saludo, un saludo al Mauri, que es un genio, me hizo el contacto, fue una genial idea, y bueno, a mis amigos, los pitufos, la gente de regata, de remo, la familia, y bueno, todo el mundo me conoce, digamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Ariel. De nada, de nada, que pasen un buen día. Abrazo grande. Chao, chao. Abrazo. Chao. Gracias por la buena onda. Qué lindo. Yo me subo a la rueda, pero me tapan los ojos, porque allá arriba me da un poquito de... Vértigo. No sufro vértigo, pero me da miedo. ¿Te da vértigo? Me da miedo. No, pero a veces me da miedo. No. No, viste que a veces están... A veces están dando vueltas, viste que te muestran después el video cuando se quedó arriba. Sí, sí, sí. Dije, no, el nombre del padre. Bueno, pero no pienses lo peor, pensá en lo que debe ser ver la ciudad desde esa rueda. Esa ciudad, chicos, que en estos 10 minutos poco es lo que alcanzamos a recorrer, pero fue declarada por la UNESCO como ciudad diseño, por esto que decía él. Tiene una parte antigua y pegadita la parte moderna nada. Con esto me despido, chicos. Hasta el lunes. Chau, chau. Chau, Mari. Que la pase bien, esperamos el lunes. Hasta el lunes. Con mucho trabajo. Chau, chau.